¡Patrulla Canina! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Todos los cachorros a sus puestos! ¡Perretes, tenemos una misión de rescate esperando! ¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Salva a los conejitos! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Patrulla Canina al centro de mando! ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! ¡Nos hemos enterado de que una familia de conejitos se ha perdido en el puente del tren! ¡Rabel despejará el camino usando su martillo para que Chase pueda llegar hasta el túnel! ¡Chase puede usar su super olfato para encontrar el camino a través del túnel y llegar hasta los conejitos! ¡Zuma puede ayudar a Ravel a cruzar el río con su aerodeslizador! ¡La escalera de Marshall puede ayudar a Chase a trepar hasta el túnel! ¡Estupendo! ¡Patrulla Canina! ¡Vamos a salvar a unos conejitos! ¡Vamos a salvar a los conejitos! ¡A la escalera de Marshall! ¡A la escalera de Marshall! ¡Patrulla Canina! ¡Hay que despejar el camino para llegar hasta esos conejitos que están en el puente del tren! ¡A la escalera de Marshall! ¡A la escalera de Marshall! ¡A la escalera de Marshall! ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorra que puedas! ¡Ese pedrusco no puede detener a Rabel! Rabel puede usar su martillo para romper el pedrusco en piezas más pequeñas. ¡Ayuda a Rabel a romper el pedrusco con su martillo pulsando el botón X! ¡Un camino muy despejado! ¡Avanza para que podamos llegar hasta esos conejitos! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Para mover la cuerda mueve el stick izquierdo! ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Hay una huella de pata dorada! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Rabel puede usar su mochila para recoger esas rocas y reparar el camino. ¡Activa la mochila de Rabel pulsando el botón B! ¡Qué guay! ¡Ayuda a Rabel a mover las rocas hasta el lugar correcto! ¡Usa el stick izquierdo para mover cada roca! ¡Pulsa el botón A para colocar la roca donde crees que debe ir! ¡Así se hace! ¡Lo has conseguido! ¡Has colocado todas las rocas y has ayudado a Rocky a reparar el camino! ¡Ahora podemos llegar hasta los conejitos! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión! ¡El camino lleva al puente del tren! ¡Pero Rabel necesita tu ayuda para despejar el camino de rocas! ¡Qué habilidad de cachorro debes usar! ¡Terre perfecto! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar Rabel no puede cruzar nadando Necesitamos que Tuma nos eche una pata Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Recoge las gafas Gracias por ayudar a Rabel a despejar el camino hasta los conejitos Ahora es el turno de Chase Ayúdale a usar su superolfato en el túnel del tren para encontrar a los conejitos ¡Chase! ¡Sigamos por este camino! Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas Escoge la habilidad de cachorro que debes usar ¡Tú has conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las... Para mover la cuerda, mueve el stick y cierta ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! El camino está ahí delante Pero Chase no puede saltar tan alto ¡Necesitamos a Marshall para que use su escalera! ¡Elige qué habilidad de cachorro usar! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando! ¡Vale! ¡Allá vamos! Recuerda, puedes usar el botón A para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto ¡Has encontrado una huella de pata dorada! Recuerda, puedes usar el botón A para ayudar a Chase a seguir el rastro de olor para salir del laberinto ¡Tan increíble! ¡Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar! ¡Así se hace! ¡Tan increíble! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Los conejitos están atrapados en el puente del tren! ¡Sigue por este camino para encontrarlos! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que te ayude a seguir avanzando! ¡Así se hace! ¡Lo has conseguido! ¡No! ¡Sigue por este camino! ¡Esto de mejor notar! ¡No! 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 Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar. Esto no va a funcionar. Prueba una diferente. ¡Qué guay! Has ayudado a Chase a salvar los conejitos usando su red. Los conejitos están a salvo y felices. ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! Al recoger tantas galletitas para cachorro, has ganado una galletita de oro. ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate! Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate y pulsando el botón Y. ¡Cachorros! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Salva a un águila! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones y pulsa el botón A para jugar. ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Gracias! 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 Jake hacía senderismo y ha visto un águila con un ala herida en la cumbre de la montaña. Skye tiene un vendaje especial que va a ayudar al águila. Ella tiene que dárselo a Marshall en el tren. Y Marshall escalará la montaña y ayudará al águila usando sus rayos X. Ravel usará su excavadora para despejar el camino. Y Rocky puede usar su camión de reciclaje para construir un nuevo puente para ayudar a Marshall a escalar la montaña. ¡Estupendo! ¡Patrulla canina, vamos a rescatar al águila! ¡Skite! ¡Skite! Marshall en el... ¡Rot! ¡Rot! ¡Skite! Tenemos que ayudar al águila que está herida Sky necesita dar el vendaje especial a Marshall en el tren Así podrá curar al águila Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante ¡Terre perfecto! Las rocas están bloqueando el paso No podemos dejarlas así Solo tienes que avisarnos para hacer que Raven las mueva Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar ¡De acuerdo! Ahora podemos seguir avanzando Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando ¡Mira! Es una estación de tren abandonada ¡Los trenes ya no pasan por aquí! Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre ¡Ay, buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡En marcha! Marshall está en el tren que está justo delante Ayuda a Sky a darle el vendaje especial para que pueda Escoge la habilidad de cachorro que debes usar ¡Recoge las galletitas que hay! ¡Buen trabajo! ¡Qué habilidad de cachorro debes usar! ¡Ayuda a Sky! ¡Ya está volando! ¡Ya está volando! ¡Así se hace! ¡Qué increíble! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Tú has conseguido! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Ahora que Marshall tiene el vendaje especial Ayúdale a llevárselo al águila Así podrá elevarse de nuevo ¡Marshall el médico! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Muscato ¡Z Gemó! ¡Aberta todas las galletitas de cachorro! ¡Para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando! ¡M flashlight! roto marshal puede juntar los restos de materiales para construir un puente para ayudar al marshal médico a usar sus vendas para reparar el puente pulsa el botón x eso lo ha parcheado muy bien ayuda a marshal a llevar el súper vendaje hasta el águila que está en la montaña para mover la cuerda mueve el stick izquierdo y deprisa tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre encuentra y recoge las ganas buen trabajo casi hemos llegado el águila está en lo alto de la montaña ayuda a marshal a escalarla para rescatar al águila hay una huella de pata dorada por aquí cerca has encontrado una huella de pata dorada elige qué habilidad de cachorro usar buen trabajo la entrada siguiente está bloqueada pero marshal puede usar sus rayos x para escanear las rocas y los arbustos para encontrar la llave ayuda a marshal a usar sus rayos x para buscar la llave pulsando el botón b corre perfecto mueve los rayos x sobre los arbustos y las rocas para encontrar la llave usa el stick izquierdo para mover el escanear cuando encuentres la llave pulsa el botón a has ayudado a marshal a encontrar la llave ahora sigamos avanzando para encontrar al águila recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro reúble leo mucho me voy a mostrar la llave pero no la llave que Sigue recogiendo las galletitas Escoge la habilidad de cachorro que dé ¡Qué guay! Hay que hacer un puente más largo para cruzar Necesitamos a Rocky para reciclar estos restos Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Ha recogido totas y encontrado el águila Ahora Marshall puede usar sus rayos X para averiguar qué es lo que va mal Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar ¡Así se hace! Cuando encuentres la lesión, pulsa el botón A ¡Lo has conseguido! Muy bien, Marshall ha entabligado al águila ¿Está tan contenta de poder volar de nuevo? ¡Buen trabajo, patrulla canina! Al tener tantas galletitas para cachorro Has ganado una galletita de platino Has encontrado todas las huellas de pata doradas Y se ha desbloqueado una foto Puedes ver las fotos otra vez seleccionando la misión de rescate Y pulsando el botón Y ¡Cachorros! Tenemos una nueva misión ¡Salva una ballena! Usa el stick izquierdo para moverte entre las misiones Y pulsa el botón A para jugar ¡Guau! ¡Has ganado una nueva insignia! Sabía que podrías hacerlo Aquí están las insignias que has ganado Has encontrado 20 huellas de pata dorada Y has desbloqueado esta insignia ¡Todos los cachorros a sus puestos! ¡Perro! ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Papá! 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 ¡Papá!